Cuando empezamos solo me decía cosas bonitas y yo me las creía todas. Me llenaba de regalos, que al final pagaba yo. No paraba de decirme que no me fuera con otra, pero solo porque quería sacarme la pasta. Al final fui fuerte y me largué. En Simio tengo un giga en el móvil y pago lo justo.